hidrometeorología desde se informa el pronóstico del tiempo para este fin de semana para el sábado 6 de noviembre se prevé que la depresión tropical 18 que se ubica sobre el océano pacífico al suroeste de guatemala se siga desplazando hacia el oeste alejándose de centroamérica y sin representar riesgo alguno sobre el territorio nacional la zona de convergencia intertropical estará oscilando sobre y ligeramente al norte del país interactuando con un sistema de baja presión un sistema frontal se ubicará en el noroccidente de la cuenca del mar caribe generando una vaguada prefrontal al norte del país y también una línea de cortante o chir line que está asociada a cambios de componente de viento de tanto de dirección como de velocidad esta a su vez está asociada a nubosidad y lluvias esta se estará ubicando hacia en las costas caribeñas de nicaragua y de costa rica se prevé que en horas de la mañana de este sábado 6 se esté dando cielo parcialmente nublado a lo largo del territorio nacional en horas de la tarde se prueben algunos aguaceros aislados y dispersos con posible actividad eléctrica en la vertiente del pacífico y sectores de la cordillera central lluvias aisladas en el resto del país en horas de la noche se prevé cielo parcialmente nublado a lo largo del territorio nacional incremento de la nubosidad hacia la región occidental del caribe panameño generando algunas lluvias aisladas y dispersa desde costa bajo de colon hasta sectores de bocas del toro y tierras altas de chiriquí se espera temperaturas mínimas de 11 grados celsius en la cordillera central y entre los 21 a 23 grados celsius en el resto del país temperaturas máximas de 27 grados celsius en la cordillera central y entre 32 a 33 grados celsius en el resto del país condiciones marítimas favorables en ambas vertientes con oleajes menores de un metro en la vertiente del caribe y menores de 1.5 metros en la vertiente del pacífico se prevé velocidades de vientos menores de 25 kilómetros por hora en el resto del país en la en el océano pacífico se esperan condiciones de marea alta hasta los 17.7 pies de altura para el domingo 7 de noviembre se prevé que el sistema frontal se haya desplazado hacia el caribe nicaragüense y que la línea de cortante se ubique al noroeste del país aumentando la nubosidad y generando las siguientes condiciones en horas de la mañana se prevé lluvias dispersas desde bocas del toro hasta costa bajo de colón y tierras altas de chiriquí cielo parcialmente nublado en el resto del país con probabilidad de algunos aguaceros aislados y descargas eléctricas en el golfo de panamá y zonas costeras en horas de la tarde se prevén que se mantenga las lluvias continuas desde bocas del toro hasta el norte de veraguas aguaceros aislados y dispersos con actividad eléctrica en el resto del país en horas de la noche se prevé que se mantengan las lluvias en la vertiente del caribe con probabilidad de descargas eléctricas en la región central cielo parcialmente nublado anulado en el resto del país con probabilidad de algunas lluvias aisladas se esperan temperaturas mínimas de 11 grados celsius en la cordillera central y entre 21 a 23 grados celsius en el resto del país temperaturas máximas de 25 grados celsius en la cordillera central entre 28 a 30 grados en la vertiente del caribe y entre 30 a 32 grados celsius en la vertiente del pacífico se esperan condiciones marítimas de advertencia principalmente en la vertiente del caribe hacia la región central y occidental por el incremento de la velocidad de los vientos hasta 30 kilómetros por hora y oleaje hasta los 1.3 metros para la vertiente del pacífico se esperan condiciones favorables con oleajes menores de 1.5 metros en la vertiente del pacífico se esperan mareas altas hasta 18.3 pies para mayor información visite nuestra página web les hablo julissa rivera y que tengan buen fin de semana